Muy interesante, así que eso va a ser fundamental para que el grupo esté sano, para que el grupo esté bien unido, que es un factor importantísimo hoy en día y bueno, esperemos que sean así las cosas. Alain, ¿qué conoce del fútbol ecuatoriano? Un fútbol bastante competitivo, quizás un poco se parece o no al fútbol venezolano. Sí, puede ser capaz un poco distinto, pero creo que el fútbol ecuatoriano también un poco el tema de la altura, también hay muchos equipos que el juego son jugadores muy rápidos, jugadores explosivos, que son muy potentes, también puede ser una de las ventajas o diferencias que puedo notar, pero bueno, creo que lo importante es estar aquí, es ir adaptándome poco a poco al grupo, a este fútbol, que creo que lo importante va a ser con mi compañero, aceptarme con la confianza. Con tu experiencia para torneos internacionales, ves capacitado a este plantel, ¿se enfrentarán a grandes equipos de América? Sí, la ilusión, el proyecto es hacer un gran papel en Libertadores, creo que este equipo viene los últimos años haciendo granador, no solamente en fichajes, sino en desempeño a nivel de la liga en Ecuador, así que esperemos seguir por ese camino, creo que la directiva, el cuerpo técnico está apostando a eso, a hacer un grupo humano, una calidad humana, más allá de nombres, creo que lo importante es hacer un buen grupo y eso va a ser reflejado dentro de la cancha. Alain, usted el año pasado jugó con el equipo de Caracas, ahora va a jugar en el equipo de Delfín, ¿cuáles son las características que tiene usted en el arco? ¿Cuál es su posición? ¿Cómo son los reflejos y todo lo demás? Sí, creo que es lindo poderlo haber enfrentado el año pasado, cuando vine aquí me gustó mucho la ciudad, creo que vi un grupo interesante y eso me motivó a estar aquí, así que de mi parte estar al 100%, tratar de entrenar al máximo día a día para las oportunidades, para cuando esté preparado en la cancha, responder a la altura. Alain, ¿cómo se da el contacto con Delfín? ¿Cómo se da este vínculo? ¿Hace cuánto surgió la posibilidad de tener Delfín? Mira, como comentaba, desde ese partido que, que lastimosamente salimos victoriosos en mi equipo rival antes, pero desde ese momento Delfín hubo una cierta comunicación, un cierto interés y desde ese momento siempre hubo como una comunicación, hasta ahorita en diciembre que se hubo, se llegó a un acuerdo y bueno, creo que eso fue fundamental, creo que el interés y las ganas de la directiva en traerme para acá fue fundamental para hoy estar aquí. Listo, gracias a Delfín. Ahí lo tenemos a la Inbarota.